Hola, hola. Tengan muy buenos días. Ahorita aquí andamos en una parte que le llaman el huehuecho. O sea, donde está un señor, unos señores que curan. Y por aquí venimos de una parte donde hay una pupucería. En la mera entrada, por el lado de arriba, está la pupucería. Miren, amigos. Y por aquí estamos viendo una vista muy bonita, que es para todas esas fincas. Y ahorita, como les repito, pues venimos de allí de comer pupusas que nos regalaron. Porque directamente eso fue, nos regalaron las pupusas. Pero nosotros andamos en otras cosas. Andamos en una revisión de lo que es el proyecto del agua. Y pues nos topamos allí con una señora, que nos regalaron pupusas. Y como les repito, lo que es el camino, pues aquí para Yaeve. Allí por donde está aquel señor allá parado. Allí está la entrada de lo que es, que va para donde los señores esos que curan. O sea, que son médicos. Médicos naturistas, por lo general. Y entonces aquí hay mucha gente. Está bien, bien lleno de personas. Miren qué bonita se mira aquí. Bueno. Como les repito, pues, es muy bonito aquí, muy fresco. Y aquí andamos nosotros, como les digo, en una revisión del agua, de lo que es el agua. A ver cómo les está cayendo a las personas. Y cómo se está portando lo que es el valbulero. Y a ver si hay algún desperfecto en las tuberías. Entonces todo eso andamos haciendo. Y ahorita, pues, ya terminamos. Solo estamos esperando lo que es al motorista. Que anda, que nos anda, va. Y por allí, como les digo, hay una entrada a la izquierda. Y allí es donde va para don Daniel. Para el señor ese que cura. Allí ya él ya no vive, pero están los hijos, va. Que esos son los que han seguido la batuta, como dicen. Así que hasta acá me voy a quedar con este lindo video. Y ojalá, pues, pasen un buen día. Y buenas tardes. Y hasta luego. Gracias.